Sí, efectivamente el día de hoy ya proferimos la decisión, se adelantó todo el procedimiento según lo que señala el Código Único Disciplinario. Lo primero que quiero señalar y es para recordarle a toda la audiencia que desde mi llegada venimos haciendo un trabajo muy juicioso de adelantamiento de todos los procesos que se están surtiendo al interior de la personería y aquellos en los cuales tenemos la posibilidad o tengamos la posibilidad incluso a futuro de poderlos tramitar por la vía verbal, así lo vamos a hacer, con total respeto a las normas y a los derechos de todas las personas. Y este fue un caso de esos, en este caso se tramitó por la vía verbal el proceso en una audiencia que la iniciamos el pasado 29 de enero, donde se leyó el pliego de cargos correspondiente, se corrió traslado para que la defensa pudiera responder al pliego de cargos correspondiente, rendir sus propios descargos y solicitar pruebas. Se practicaron unas pruebas los primeros días del mes de febrero y se había programado para el día de hoy a las 9 de la mañana ya dar lectura del fallo. Efectivamente eso se hizo, se dio lectura del fallo y el análisis probatorio que dio para este caso pues fue de una suspensión por un término de 6 meses. Ahora bien, hay que tener en cuenta que como la doctora Gladys Gutiérrez ya no es, en este momento ya no está ejerciendo el cargo, entonces como lo dispone la misma ley, lo que se hace es que se convierte esto en una multa, los mismos 6 meses se convierten en una multa que deberá ser cancelada y la multa corresponde a lo que devengaba mensualmente, entonces sería el valor de los 6 meses de salario. Ahí hay que hacer la conversión efectivamente en relación al valor devengado para poder hacer la suma respectiva, pero es una suma importante que según lo que señala la misma ley de quedar en firme, porque hay que recordar que sobre esto procede el recurso de apelación el cual fue interpuesto, es decir, la decisión no queda en firme aún, la apelación se resuelve en la Procuraduría Regional del Tolima, entonces pues hay que esperar que se resuelva el respectivo recurso que fue interpuesto.